Bueno, atención porque ya hay muchísimos comentarios con respecto al desayuno. Te contamos algunos y después vemos cuál es el desayuno ideal. Y Eduardo Quintili dice a cappuccino con magdalenas y la compañía de mi hija. Eso es lo mejor. Yudo Vázquez, un buen desayuno es compartir un café con leche con mi vieja. Ese, grande, un grande. Porque lo prepara la vieja. Un grande. Papilla. Sí. Virginia Guadalupe Calatroni, café, tostadas con mermelada de manteca y un buen exprimido de naranjas. Besos chicos son lo más. Gracias Virginia. A ver, Jessica Pichirillo, un buen remo con mucho dulce de leche, dice Jessica. Y medialunas saladas, terrible, impresionante. Maxi Serrano, yo no desayuno siempre, mal Maxi, pero cuando lo hago, chocolatada calentita con rosquitas. Dólares alegres, yo mate con tostada con quesito. Café con leche y masitas con mi marido antes de partir al ser frío, dice Vanina Barraza. Sandra Cruz, café bien cargado con medialunas saladas y un exprimido de pomelo. Mirá vos, Sandra. Café amargo y exprimido de pomelo. Paula Celeste, siempre té con cualquier cosa, pero solamente en mi taza de Mickey Mouse. Buen día chicos, son unos genios, todavía no desayuno nada, no hay tiempo. Mal, mal, mal. Claudia Casado, nuestro desayuno es mate cocido con unas ricas facturas. Andrea, mate con cerealitas, café con leche con torta hecha por mamá, dice Carla Valde. Y María Zapata, café con leche y facturas. Vamos, vemos cuál es el desayuno ideal, a ver. ¿Es un buen desayuno? Sí, 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 es importante. ¿Para qué? Para arrancar bien el día. ¿Qué desayunas en la mañana cuando te levantan? Tostadas con Nutella. Con Nutella. Con Nutella. ¿Y de tomar? Jugo naranja o agua. No sé, café con leche, yogur, lo que sea. ¿Y la acompañás con algo para comer? Sí, galletitas, pan con manteca, lo que sea. Que sea una medialuna con dulce de leche y sin un café con leche. El desayuno es la comida más importante. El combustible para llenar el motor corporal y encargar las tareas cotidianas con todas las energías. La dieta debe ser variada con la incorporación de frutas y frutos secos. El desayuno de los argentinos es una de las fallas más terribles de nuestros hábitos alimentarios. La comida más importante del día en muchísimas personas es solo unos mates o un café bebido y nada más. El desayuno ideal sería que si mi trabajo es horario corrido, mi desayuno, aunque tenga que levantarme 15 minutos antes, sea bastante completo. Y si quiero comer una medialuna, bueno, coma una, pero que además coma una regia rebanada de pan integral y unas nueces que hace frío o unas almendras que de paso me da el calcio y un juguito de naranja o alguna fruta cruda. Y si no usa leche, un pedacito de queso, ahí a usted le está haciendo falta.